El Parque del Retiro muestra al visitante rincones y monumentos que provocan admiración por su belleza, pero también atesoran algunos de ellos un pedazo de la historia de Madrid. Y buena prueba de ello son dos fuentes y una escultura que bien pudiera considerarse como tal, por la excepcional belleza de su conjunto, con la base sobre la que se eleva. La Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La escultura tiene su génesis en 1877. Su autor es el escultor madrileño Ricardo Belver. Siendo estudiante, Belver presentó la escultura en yeso a la Exposición de Bellas Artes de 1878 en Madrid, mostrándola como inspirada en los versos de la obra de John Milton, El paraíso perdido, y especialmente él remarcaba a los siguientes. Por su orgullo, cae arrojado del cielo con toda su hueste de ángeles rebeldes para no volver a él jamás. Agitan de redor sus miradas y Blasfemo las fija en el empíreo, reflejándose en ellas el dolor más hondo, la consternación más grande, la soberbia más funesta y el odio más obstinado. Obtuvo la victoria en este concurso y fue adquirida la escultura por el Estado, valorada en 4.500 pesetas de entonces. Con el fin de presentarla en la Exposición Universal de París, de aquel mismo año, se envió a la capital francesa para fundir el modelo en bronce, ya que sólo eran admitidas obras en bronce o mármol en la exposición parisina. Un año después, la escultura fue cedida al Ayuntamiento de Madrid para ser expuesta al público, y éste decidió, en 1885, situarla en el lugar que hoy ocupa y que ha suscitado numerosas suspicaces esotéricas. ¿Razones? El lugar elegido era el solar que la destruida fábrica de porcelanas había ocupado hasta la invasión francesa. ¿Verdad? Música Pero previamente era de emplazamiento de la muy venerada ermita de San Antonio de los portugueses, un lugar que según ciertos estudiosos de lo oculto, desprende cierta energía telúrica. Pero el dato que más ha desconcertado a estudiosos y profanos es que el conjunto está situado a una altura sobre el nivel del mar de 666 metros, una cifra que se conoce como el número de la bestia, el número que representa a Lucifer. Incluso hay quien cree que es la única representación del príncipe de la oscuridad, pero otros defienden, como así hemos podido comprobar, que existen al menos dos más, una en Turín y otra en Nueva York, en el Rockefeller Center. El ángel caído del retiro es visitado por miles de viajeros todos los años y por cientos de investigadores de lo oculto que tratan de encontrar significados escondidos en sus formas y diseños. Cabe destacar que la escultura se sitúa sobre un pedestal muy hermoso diseñado por el arquitecto Francisco Jareño, que utilizó las gárgolas que lo adornan para generar unas salidas de agua que le dan el carácter de fuente. No muy lejos, recorriendo la amplia avenida que parte a la izquierda de la glorieta, donde se erige el ángel caído, siendo esquina con el popular estanque, se muestra la conocida popularmente como fuente de la alcachofa por el pináculo que la corona conforma que recuerda al delicioso vegetal, pero también es conocida originariamente como fuente de Tritón y Nereida por las esculturas de estos personajes mitológicos que conforman el eje central del conjunto. Proyectada en 1776, impulsada por Carlos III en 1780, con el fin de adornar el final del Paseo de Recoletos, junto a la ya desaparecida Puerta de Atocha, vio la luz en 1782. 65 años después, tras una importante restauración, fue trasladada a su actual emplazamiento en el Buen Retiro, diseñada por el prestigioso arquitecto Ventura Rodríguez y esculpida por Alfonso Giraldo, Antonio Primo y José Rodríguez, es un conjunto de inspiración barroca de gran belleza. Tras la remodelación en 1986 de la glorieta de Carlos V, conocida popularmente como glorieta de Atocha, al desaparecer el paso elevado que la ensombrecía y con el patrocinio del alcalde de Madrid, Enrique Tierno, se instaló una réplica en el lugar original, pero con materiales diferentes y, además, con una base remodelada que no es de la belleza de la primera, pero así podría soportar los avatares que un tráfico intenso en la zona pudieran provocar en su correcto mantenimiento. Música 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 Como muchos otros lugares de la capital del reino, los nombres que reciben son sustituidos popularmente y llegan a hacer desaparecer casi por completo el nombre original. Este es el caso de una viajera, ya que disfrutó de otro emplazamiento antes de lucir en el Retiro, porque, en origen, fue conocida como Fuente de Isabel II. Música Diseñada por Francisco Javier Maritiegui, esculpida por José Tomás, fue inaugurada en 1832 en la Rey de San Luis, con una doble función, la ornamental y la de suministrar agua al centro de Madrid que, por entonces, no disponía de agua corriente. Para ello disponía de nueve caños que suministraban agua a 17 aguadores autorizados que transportaban el líquido elemento a las viviendas. Veintiséis años después, se inaugura una obra excepcional, el canal de Isabel II, que llevó el agua a las viviendas de la capital y, con ello, la figura del aguador en poco tiempo desapareció de las calles de Madrid. Con la pérdida de utilidad debido a su tamaño, recordemos que la Gran Vía aún no había nacido, se planteó su traslado a la Plaza de Santa Ana. Es cuando menos curioso que se la conozca popularmente por la Fuente de los Galápagos, cuando los cuatro surtidores que se sitúan más abajo son dos galápagos y dos ranas. Tal vez porque los galápagos eran más raros en Madrid, obtuvieron tal reconocimiento de los madrileños. Sea cual fuere la razón, la Fuente de los Galápagos mira a lo lejos la Puerta de Alcalá, en un lugar privilegiado del Parque del Retiro exhibiendo, con la tradicional chulería madrileña, su belleza y su historia. La Fuente de la Fuente de la Fuente de los Galápagos 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 Gracias.